Adiós, adiós. Voy a ver el programa porque si la noticia de ayer de José María besándose con una mujer, eso parecía fuerte, parecía insuperable, hoy traemos un bombazo, otro bombazo sobre las campos y les adelanto que esto nadie se lo espera. ¿Qué te ha dicho Jorge, no? A uno de ellos. A una tarde de ayer es complicado, pero yo creo que nos superamos hoy. O sea, podemos repetir, se puede repetir con los personajes. No descartamos a nadie. Pero es algo nuevo. ¿Se va a enfadar? ¿Es algo que les va a molestar a las campos? Chica, no sé. No sé, ir contestando que les vamos a dar esa exclusiva. Enseguida volvemos. Buenas tardes. Enseguida vamos con toda la actualidad, pero estamos muy atentos porque se ha activado el aviso rojo con 43 grados en varias zonas que están con... Es verdad, Rosemary, que el calor no da tregua y no ayuda a estos incendios. Cuéntanos. Sí, en efecto, Bea, muy buena calor. Gracias, compañera. El verano es época de disfrutar de la playa, de tomar el sol, lucir palmito también, pero si estamos tomando medicamentos, esos baños de sol pueden ser muy perjudiciales para nuestra salud. Enseguida hemos dicho que a las 7 se lo contamos. Ese bombazo yo tampoco tengo ni idea, pero por lo visto es un secreto. Alguno de ellos algo esconde. A las 7 se lo contamos todo, pero volvemos mucho antes. Enseguida volvemos. ...que sigue algo apuradilla de dinero y está dispuesta a todo con tal de arreglar sus deudas. Su último movimiento afecta... No me lo merezco. Y falta alguien más. Falta Irina, que es una chica de 25 años, graduada en psicología. No a verlo, psicóloga y una mujer bellísima. Recibimos a Irina. Bueno, la obsesión por tomar el sol y tener un bronceado perfecto se conoce como tanorexia. Es una práctica que puede ser muy... ¿Cómo que es extenso? Podremos adivinar cómo será nuestra piel cuando seamos más mayores, como si vamos a tener manchas, arrugas, gracias a nuestras nalgas. No puede ser. No puede ser. Madre mía. Pues nada, nosotros tenemos que marchar esta noche. No se pierda un nuevo capítulo de Una vida perfecta a las 10 y 50 aquí en Telecin. ¡Suscríbete al canal!